¿Qué es lo vivido? Lo vivido hace 30 años atrás, 40 años atrás, donde todavía se pelea y no nos ponemos de acuerdo cuánto es el verdadero jornal, su verdadero paga al docente en la tarea social en la cual está comprometido. Pero todos los días se construye, así que calculo que quienes fueron nuestros alumnos que hoy ocupan cargos directivos, sociales, políticos y demás, deberían tener una mirada crítica para no tener que zanjar todos los inicios de clases con los mismos problemas. ¿Cómo ve la educación de esto? Porque usted habló de los últimos 30 años, ¿cómo la ve actualmente? Si bien el señor vicegobernador nos hablaba de nuestra segunda madre, la maestra, yo no tengo menos que recordar que el primer problema que estamos pasando hoy social es la falta de matrimonios constituidos, de la familia en su plenitud. Hoy la familia está pasando por un momento difícil, desde donde se inicia la educación del niño que después mandamos a la escuela. Entonces, si el padre no tiene trabajo, si la madre tiene malos salarios, si tiene dificultades en su hogar, en la comida, en la vivienda y demás, no va a ser un buen resultado, por más que se quiera, en el complemento con la escuela. Entonces, la vida por la que hemos transitado se ha ido complicando diariamente a tal punto que el chico llega en algunas escuelas para hacer el ámbito donde va a comer. Bueno, reivindico la lucha de los docentes en su plenitud, pero también reivindico la lucha o el trabajo de los trabajadores por un trabajo digno, pero que va a ser imposible en la medida que no se desarrolle el comercio y la industria. Creo que el elemento Estado no da para más y entonces en la medida que no haya emprendimientos difícilmente va a haber dignos salarios.